Derecha 6 dentro, 40, izquierda 6 se cierra, para 4 tarde, 40, derecha 3 se cierra, bien a la izquierda, para izquierda 4 dentro, derecha 3 se cierra, asfalto. Izquierda 5 más, 40, orquilla izquierda, derecha 3 se cierra, 40, derecha 6 por Roma, adentro, 60, derecha 6, 40, derecha 3 se cierra, para orquilla abierta izquierda, larga, para derecha 4, orquilla izquierda por tierra, 100 por puerta estrecha de izquierda, 40, derecha 3 se cierra, para izquierda 5, izquierda 5 más, 60, izquierda 6, gran salto, loma para, gran salto, loma, derecha 6, larga se cierra, 3, 40, salto, 40 para orquilla izquierda, 60, derecha 5 dentro, ojo izquierda 3 se cierra, no atajes, derecha 4, larga, 40, izquierda 3 se cierra, 40, gran salto sobre pista, para derecha 6, para izquierda 6 por Roma, derecha 6 se cierra y se abre, derecha 6 se cierra y se abre, para gran salto, loma, 60, izquierda 4, ojo derecha 2 por puente estrecho, derecha 4, derecha 4, ojo izquierda 4, para izquierda 3, izquierda 6, para derecha 6, para izquierda 6, derecha 6. canata 5, derecha 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1 que do de rindo, damos una cinta y kotorilla dejarse, entre laTs que divide sobreíve chart, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!